En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, exaltado a la diestra, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo, Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Miramos al que fue traspasado, aquel que colgó del madero en el alto del Calvario. Era necesario que fuera levantado en alto para que desde allí, en lo que parecía un instrumento de tortura, y lo era, en lo que parecía la conclusión y el fracaso de una experiencia que quedaba inconclusa, y humanamente lo era, comenzar a reinar en otra dimensión, el Cristo de Dios. Exaltado en alto, logró que todos en adelante, los que creyeran en Él, tuvieran acceso a la vida eterna. Y así, como en el asta, desde lo alto de ese mástil, la afigia de una serpiente curaba de la herida, del veneno mortal, a todos los que eran atacados por la víbora, desde lo alto de la cruz, Jesús sanara y liberara de un veneno mucho más hondo, de la herida del pecado, a todos los hombres, y les ofreciera la posibilidad de la vida eterna. Desde lo alto de la cruz, y ahora sentado a la diestra del Padre, Jesús nos anima a todos, desde su exaltación en la cruz, a asumir también el camino del dolor, como camino de redención. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.